Hola, muy buenas noches, Erika, Bagua Costa, bienvenidas, bueno, Carlinet, Granela, bienvenidas, buenas noches, un nuevo viernes en estos nuevos directos que tienen siempre un tinte terapéutico y que van a ser un poco como una sesión de terapia en abierto. Vamos a ir haciendo sesiones de terapia en abierto los viernes centradas en determinadas heridas emocionales, a través de distintas heridas emocionales, para la sanación de las heridas emocionales, mejor dicho. Bien, hoy toca un poco sanar la herida de traición con este titular que os he avanzado esta mañana, bien temprano, sobre, bueno, pues cómo volver a confiar en los hombres o cómo confiar en los hombres. Ese es el gran titular y el gran tema que abordaremos hoy. A ver que te explico un poco. Mi intención, la intención con la que hago este directo de hoy, es que al menos hoy te vayas con un poco más consciencia de tu herida de traición. Esa es mi intención, ¿vale? Al margen de lo que vamos a trabajar. Porque si no confiamos en los hombres es que estamos viviendo herida de traición, ¿vale? Bueno, me presento, para la que no me conozca, me llamo Óscar Martín Blas y soy terapeuta online, experto en autoestima femenina en el terreno sentimental. Acompaño a mujeres para que deshagan, pues, su actual bloqueo en el amor, ¿no? Porque a lo mejor siempre repiten el mismo tipo de relaciones, siempre repiten el mismo tipo de emociones, siempre repiten el mismo tipo de experiencias, siempre repiten el mismo tipo de heridas, de dolores, ¿no? De traumas, ¿no? Los reviven una y otra vez con otro hombre distinto, pero bueno, y también, pues bueno, sufre la dependencia emocional, los celos, la ansiedad, pues, falta de energía a la hora de tomar decisiones, bueno, pues un poco efectos, ¿no? De no estar en nuestro centro, digamos, emocional, por decir algo, ¿vale? Porque desde ahí vamos a sufrir un poco ya más en exceso, ¿no? Todo lo que vivamos en la pareja, en torno al amor o en otras áreas de nuestra vida. Bien, esa es mi labor. Entonces, vuelvo al tema de nuevo. Bienvenida, si te has unido recientemente, ¿vale? ¿ok? Nada, ¿cómo confiar en los hombres? Bueno, el primer paso para poder confiar en los hombres es una toma de conciencia de que en algún momento de tu vida le retiraste la confianza a lo masculino. No tienes por qué buscar ahora grandes... No, no, no. Céntrate en ese hombre. ¿Vale? Siempre hay un primer momento donde le retiras la confianza, sobre todo si te estás cuestionando esto, ¿no? Entonces, en el primer momento en el que le retiras la confianza, aparece la herida de traición y queda ahí la semilla. La semilla dentro de ti en esa relación con ese hombre, ¿no? Entonces, claro, la semilla de traición es una semilla que va creciendo y ella va brotando, ¿vale? Entonces, la semilla de traición, pues es como un fuego que sube lentamente, que va encendiendo, hasta que seguro que has sentido el poder de la herida de traición, que dices, madre mía, yo con esta energía, yo creo que es que ardo, ¿no? O es que puedo romper hasta cristales con la voz, ¿no? Con la intención de mi mandíbula, ¿no? Cuando estás dentro de tu herida de traición, bueno, pues el subidón de fuego y de energía y de reacción animal está dentro de ti, ¿no? Habrá veces que este subidón te lo lleves para afuera, habrá veces que te lo lleves para afuera, sí, generalmente la herida de traición siempre se lo lleva para afuera, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tenemos el primer paso. El primer paso es darnos cuenta de que tenemos activada la herida de traición siempre que sintamos ese fuego, ¿no? Esos celos, esos, ese, ese miedo ahí extremo de esa ansiedad ahí que va... Pero no es una ansiedad como la del pecho, de la herida de abandono, no, es una ansiedad de aquí, de aliento, de necesito oxígeno, necesito respirar. Porque tengo todo que me arde, ¿no? Es ese tipo de... Ah, cuando te quemas la boca y buscas el aire fresco, eso es la herida de traición. Intento describírtela de todos los sentidos, ¿no? Porque tendrás canales distintos. Por ejemplo, a nivel sonoro, la herida de traición es como mucho ruido, es ruido, 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 ruido aquí en la mente, ¿no? Y a lo mejor estás en tu casa sola, pero estás como pam, pam, pam. Es ese, ese machaque de pensamientos, hay pam, 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 que están dentro de la mente y que están golpeando contra las paredes. Eso también es la herida de traición, ¿no? Además, pensamientos como muy, muy martillantes, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Detectarla para pararla, ¿no? Bueno, ya tiene danos recursos también para pararla. Bien, ese es el primer paso. Abrirnos a la conciencia de que la tenemos activada. Y si la tenemos activada, es que hay un trabajo que hacer con la traición. Quizás no con este hombre que tengo ahora, ni con el hombre, porque ahora estoy soltera, ni con el anterior hombre, no. Vete tú a saber, ¿no? Y por ahora no tenemos que buscar, no tienes que buscar con quién fue la primera traición, que es lo primero que va a hacer tu mente. Pero bueno, vamos a continuar hablando la conversación, no vamos a entrar ahí. Bien, pues una vez ya tenemos activada la conciencia de que la tenemos activada, pues tenemos que darnos cuenta que empezamos a controlar. Hoy lo he explicado esta tarde, ¿qué es el control? Pues el control es una búsqueda exhaustiva de la seguridad, de que tú estés ahí siempre disponible para mí, ¿no? O que tú seas siempre mío. Al final el control termina siendo un poco una posesión, ¿no? No hay libertad en el control, solo hay atadura, ¿vale? Entonces, claro, confiar en los hombres significa soltar esas ataduras, ¿no? De control. El control lo que es, es simplemente son como sogas. Sogas de nudos con nudos marineros que se van tirando, pum, 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 y lo vas atando de pies, de manos, de tal, no sé qué. Y cada vez llega un momento donde no se puede mover más. Y entonces rompe las sogas y se va y hace lo que le dé la gana, ¿no? Porque llega un momento donde somos como marionetas, ¿no? Y no podemos con tanto control, ¿no? Bueno, punto importante, el control. Voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué hago siempre? Mi filosofía terapéutica parte siempre de que existe una responsabilidad compartida en cada conflicto que se genera dentro de una pareja o dentro del amor. Siempre habrá un 50% que le corresponde a revisar a él y un 50% que te corresponde a revisar a ti. Cuando te hablo de esto, estoy, es como ciñéndome a tu 50%, para que tú te cuestiones. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, ¿vale? Pero, evidentemente, yo no le quito responsabilidad a él. Si él miente o si él no es honesto a la hora de acostar, si se ha acostado con otra persona o tal, eso es su parte, ¿no? Pero vamos a revisar siempre, desde mis directos y desde mi esencia, desde mi trabajo, pues, qué podemos estar poniendo a nuestra parte para que el otro también se vea un poco en esa disposición, ¿no? Porque al final el otro es un personaje que yo necesito en mi vida para aprender algo. Esa es mi filosofía de la pareja también, ¿no? No es que venga exclusivamente a enseñarme algo, ¿no? Pero es una persona donde puedo elegir lo que puedo aprender, ¿no? Porque me puedo espejear en él, ¿no? Entonces, bueno, bien, esa es mi filosofía, quería que quede claro. Bueno, también, bueno, pues el control, vamos al control. Ya hemos asumido que tenemos la herida activada, ahora hemos asumido que el control es posesión. El control es posesión y, claro, aquí está tu principal traición. Porque quieres una relación saludable, porque quieres una relación con libertad, porque en tus ideales ya sabes hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero te falta coherencia, ¿vale? Te falta coherencia. Entonces, claro, esa seguridad, la seguridad no va a existir nunca, la seguridad absoluta, ¿no? Entonces, claro, el poseer al otro, lo único que hace es que genere en el otro, pues una repulsión, como que el otro salga como repelir, así, como si dos imanes se repelen, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues pum, llega un momento donde la tensión, el control lo único que genera es tensión. Y en la tensión, ¿qué haces tú cuando hay un ambiente tenso? Pues no te quedas, ¿verdad? Te vas a dar una vuelta. Pues es lo mismo. Si generas muchos momentos de tensión desde tu herida de traición, pues al final eso es insostenible, porque eso al final es como desgastante. ¿Vale? Es desgastante. Bien, bueno, continuamos, porque sí, ya te he dado dos pasos realmente, pero no hemos avanzado casi nada todavía. Nos queda uno de los pasos más importantes de todo, que es quitarle la etiqueta a él, ¿no? Claro, porque si en algún momento hemos perdido la confianza en él, es porque o él es infiel, o él es un mentiroso, o él es un manipulador, o él es no sé quién, o él es no sé quién. Entonces, le hemos puesto una etiqueta, entonces hasta que no rebajemos un poco esa etiqueta y luego la suprimamos, no vamos a poder confiar en los hombres. ¿Vale? Entonces, bueno, espera un momento. Bueno, por ejemplo, vale, vamos a ver, esto sería un hombre de herida de traición. Daos cuenta, un poco el gesto, el cuerpo es ancho, grande, no gordo, grande, anchote, ¿vale? Bueno, pues un hombre infiel, un hombre mentiroso, un hombre que no sabe afrontar la vida con claridad en lo que quiere. Bueno, sí que tiene claro lo que quiere, sí que tiene claro lo que quiere, pero no es claro a la hora de comunicarlo. Juega con la manipulación, ¿no? Un poco. ¿Vale? Juega con la publicidad subliminal. Entonces, aquí tenemos a todos los hombres mentirosos, traicioneros. Hasta que no quitemos el juicio de mentirosos, traicioneros, no vamos a dejar de ver hombres mentirosos y traicioneros. Entonces, lo que te propongo, en este pequeño paso de ahora, es que ya no llamemos a los hombres infieles, ¿no? ¿Por qué no puedes llamarlo? Pues es un hombre un poco más egoísta, un hombre un poco más infantil. ¿Por qué no quitamos esa gran etiqueta, no? ¿Por qué no nos bajamos un poquito, no? Porque, claro, la herida de traición es muy elevada, va muy por arriba, ¿no? Entonces, los ataques también contra el hombre a veces también son duros, ¿no? Están los dos posicionados, ¿no? Casi siempre la herida de traición se empareja con una herida de traición, con lo cual va a haber mucha lucha de poderes. Las relaciones con herida de traición son competición pura y dura. O competición pura y dura, o abuso puro y duro. Interesante también, porque puede haber una herida de traición más pasiva-agresiva, que es igualmente reaccionaria, ¿no? Entonces, y a la vez tiene la misma energía, ¿no? Pero es como una bomba de implosión, ¿no? Que es que, pum, no me dicen nada. Y no te dicen nada. Y tienen la cara fría como un témpano. Y encima te mira a los ojos. Eso es una herida de traición un poco pasiva-agresiva, ¿no? Pues también puedes caer un poco en relaciones de abuso, ¿no? Si constantemente está un poco activada y si no la sanas, no sanas el origen. Bien, entonces tenemos aquí a los hombres, los hombres mentirosos, los hombres traicioneros, ¿no? Entonces he dicho que para poder confiar en ellos tenemos que... Claro, vamos a ver... Tú eres esta, ¿vale? Tú eres esta. De normal, pues empezasteis así, en la relación, a la misma altura. Pero tú ya... No, no... Si estás revisando esto es que ese hombre ya estabas por aquí arriba, ¿no? Entonces desde aquí arriba solamente se puede hacer... Es que bla, 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 bla... El ruido ese que te he dicho de la herida de traiciones, bla, 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 bla... Y todo lo que digan, pierdes la fuerza por la boca, porque por mucha razón que quieras tener o por muy bien que lo tengas todo estructurado en tu discurso, la fuerza, la agresividad extrema, ¿no? Tu polaridad extrema de energía ya te hace perder, hace que el mensaje pierda, pierda efectividad y realmente sea entendido, ¿no? Entonces, no te digo que no tengas la razón cuando tengas activada la herida de traición. Para nada. No, 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 no. Pero, claro, además, la herida de traición tiene algo también que, claro, como ella automáticamente va por delante, ella prevé, analiza las situaciones y va a venir esto y va a venir lo otro. Pues va creando mucho el camino, ¿no? Entonces, pero porque va controlando, porque va haciendo películas, porque se va haciendo historias, ¿no? Porque va atando también al futuro, ¿no? Al cómo tiene que ser el futuro exactamente. Entonces, date cuenta cómo hay control, control y control. Bien, entonces, aquí tenemos este hombre mentiroso y traicionero y aquí tenemos, bueno, pues vamos a equilibrarnos un poquito. Pues aquí tenemos esta mujer que está por aquí siempre arriba, pues vamos a llamarla también un poquito traicionera, ¿no? Entonces la bajamos a mitad y si a él le llamamos mentiroso, pues vamos a llamarla controladora. Vale, vale, ok, ahí estamos. Ahora estamos de igual a igual, ¿vale? Él será un mentiroso por su propia historia y tú serás una controladora por tu propia historia. Por lo tanto, si tú a él lo miras desde que tu conciencia de que tu herida es el control y él te mira a ti desde que su herida también puede ser el control, pues entonces os podéis entender, ¿no? Y aquí podemos negociar y podemos hablar, ¿no? Y bueno, pues trabajo un besito para... Bueno, no voy a nombrarles, una pareja que trabajo con ellos, ¿no? Y tienen los dos herida de traición, ¿no? Entonces, tal, bien, pero ahí está. Ahora ya podemos mirarnos, ¿no? Porque, bueno, hemos repartido un poco, hemos sido justos, hemos hecho un poco de justicia y por lo menos desde aquí puedo ver al otro con sus heridas y desde aquí puedo decidir si quiero esto o no lo quiero. ¿Vale? Desde aquí también podía decidirlo, ¿no? Pero estaba tan arriba, que tan arriba estás, que estás más atada todavía que si estás aquí abajo, ¿me entiendes? Porque has estirado mucho la goma y vas a volver abajo, pero de repente, ¡zas! Entonces, bueno, pues aquí ya tienes, ¿vale? Ahora ya estamos un poco equilibrados. Bueno, estupendo. Bueno, pues lo que te propongo ahora, para que lo lleves luego a tu vida, como acabamos de hacer este reparto de cartas, ¿no? En este juego, ¿no? En el juego de la pareja, en el juego de la confianza en los hombres y en las mujeres, ¿no? Hemos repartido ahí un poco la confianza. Pues nada, que enciendas una vela por todos los traicioneros y traicioneras, por todos tus ancestros traicioneros y traicioneras de tu pasado. Y también, pues que enciendas otra vela por todas las víctimas de esas mentiras, ¿vale? Que serán ancestros o ancestras, ¿no? Generalmente, pues van a ser pareja, ¿no? Las traiciones suceden siempre en la pareja, ¿vale? Esto me lo dicen muchas mujeres, un inciso. Hay muchas mujeres que ya han trabajado las heridas emocionales, por algún otro lado, con el libro o algún curso o algo, pero dicen, es que me falta algo, me falta algo. Es que cada herida tiene que ver con la madre y con el padre. No solamente está asociada al padre, la de traición, no. Hay que ver cómo también afectan la madre, ¿no? Porque el cómo vive la madre, la herida de traición del padre, pues eso también va a provocar distintos matices, ¿no? Y cambios. Bien. Vale. Ahora ya más o menos estamos igual. Perfecto. Pues nada, si haces ese reconocimiento por todos los traicioneros y traicioneras de tu familia y por todas las víctimas de tu familia, pues vendría, daría mucha paz y mucho equilibrio a tu familia y a tu vida sentimental, ¿vale? Son muñecos, sí. Pero para mí esto es muy serio porque es mi trabajo del día a día, ¿vale? Así que, bueno, espero que te haya servido. Vamos a continuar hablando un poquito más todavía. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nos entra el control, cuando nos entra la desconfianza, es porque en algún momento de esa relación o de ese conflicto en concreto te estás mintiendo. Entonces, seguramente, te estás mintiendo en algo en concreto en esta relación y en ese conflicto. No estás siendo honesta contigo misma. La herida de traición, ya te lo he dicho antes, es como este muñeco. Te pone la cabeza como un bombo. ¿Por qué? Porque tiene mucho parloteo, mucho parloteo mental, mucho parloteo. Claro, no puede más. Y claro, y pum, 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 y más, y más, y más, y más. Y voy a revisar esto más, ¿no? Tiene mucha revisión, ¿no? Mucho control. Es como un detective. Ti, 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 ti. Pero el detective se lo paso a él, me lo paso a mí. Se lo paso a él, es como me hago test a todas horas, ¿vale? Entonces, hay que bajar, ¿no? Hay que encontrar cuál es tu mentira. Hay que encontrar cuál es tu mentira cada vez que la tienes activada. ¿En qué me estoy mintiendo? He visto de todo. Hay heridas de traición que vienen como muy, con pensamientos muy tradicionales del sexo, por ejemplo, de familias donde el sexo es un tabú, y se cruzan con hombres que atraen miradas, ¿no? Y, bueno, pues, vale, ahí tienes un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ella, pues, viene de una parte como más recatada, no tiene por qué ser una herida de traición muy seductora, ¿no? Y luego está así, la herida de traición seductora, que es, pues, bueno, la que le encanta ser vista, la que le encanta ser, tener presencia por ahí, ¿no? La que le encanta ser la líder también, ¿no? Es una... ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo desinflamos la cabeza de la herida de traición? Pues, por un lado, diciendo, preguntándome esto, ¿en qué me estoy mintiendo? ¿Dónde no me estoy haciendo caso a mí misma? ¿Dónde no estoy cumpliendo un compromiso conmigo misma? Porque si lo descubro, donde no estoy comprometiendo, donde no me estoy comprometiendo conmigo misma, puedo aplicar coherencia y desaparece la energía de traición. Pero tengo que hacerme esa pregunta. Entonces, desaparece la energía de traición y puedo confiar. Y desaparece esa tensión y fuera el conflicto. ¿Vale? Entonces, claro, tienes que tener conciencia de tener el recurso visible para esos momentos, ¿no? Entonces, te recomiendo, pues, que te pongas esta pregunta de salvapantallas del móvil, que te lo pongas por casa, en el trabajo, para que el recurso visual... Ah, la pregunta, pum, para que te baje a tierra. ¿Vale? ¿En qué me estoy mintiendo? ¿Vale? Otra pregunta que funciona muy bien también para la herida de traición, para bajarla, para bajar esa energía, ese fuego, es que la herida de traición se pone así porque quiere algo. Quiere algo que no ha pedido. Y que entiende que tiene que ser suyo. Bueno, pues, pídelo. Si tú lo pides, enfocas esa energía en pedirlo, pues, es posible que te digan sí o no. Y te ahorras el sofoco. Te ahorras ese acaloramiento. Claro, tienes que atreverte a hacerlo. También la herida de traición nunca pide perdón. No suele pedir perdón. Le cuesta mucho pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces también manipula la herida de traición. La herida de traición lleva manipulación. Todos tenemos un poco de manipuladores. Cada uno desde su herida, ¿no? Pero la herida de traición puede ser manipuladora. La mentira puede ser que te quedas en la relación aunque no te ofrece lo que quieres. Claro, correcto. Esa es la mentira estándar de la herida de traición. Me quedo con relaciones que no me convencen. Y me miento. Claro. Y desde ahí intento cambiar al otro. Tóxico. Puf. Y claro, si el otro tiene encima idea de traición, eso es un duelo de titanes. Puf, madre mía. Ya da igual. Ya la muñeca pasa a otro lado y os encontráis los dos iguales. Porque estáis compitiendo en energía. Yang. Que es la energía masculina. Puf. Eso, aquí arde Troya, ¿no? ¿Vale? Entonces, genera mucha tensión, mucha insatisfacción. Coño, estás en un sitio donde no quieres. Aplica coherencia. Y ves que tu vida se relaja. Y dices, ay, pero si yo no soy ese monstruo. Si yo sé reír. Si yo sé disfrutar. Si yo salgo a la calle y confío en las personas. Y hablo con cualquier persona en la parada, en el autobús, en el mercadona, en la calle. No soy ese ogro. Tan desconfiado. No, porque ya sabes lo que es ser confiada. Solamente, pues, hay que un poco eso. Ni ellos son tan malos, ni tú eres tan buena. Justicia divina. Hay que equilibrar un poco, ¿no? Para que la traición sea menos traición. Ya iremos avanzando, ¿no? En esa sanación. Pero por ahora, eso es un buen objetivo. Para la sesión de hoy. A ver... Y no aceptar el no tiene que ver con la herida. Y no aceptar el no tiene que ver con la herida. Claro, correcto. Si te dicen que no, que no quiero estar contigo. Y tú, continúas, pum, pum, continúas, continúas, pum, no. ¿Es una pared? ¿Te han dicho que no? Daos cuenta que esos comportamientos también son un poco egoístas, ¿no? Es como, que no, pum. Es que me salto el límite. Y te he dicho que no voy a cambiar esto, pum, y me lo salto. Y me lo salto. También, ¿no? O sea, también hay un poco de manipulación en la herida de traición. Elizabeth. Entonces, desaparece la herida en la relación. No. No tiene por qué. Porque tú lo primero, lo que tienes que hacer es salir. Automáticamente no significa que si tienes herida de traición, tengas que salir de esa relación. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que primero salgas de la herida y luego decidas. ¿Vale? Pero te estás mintiendo en algo. A lo mejor no te estás mintiendo en que no quieres estar con ese hombre. A lo mejor te estás mintiendo en otra cosa. A lo mejor te estás mintiendo en el sexo. A lo mejor te estás mintiendo en que no estás todo lo desatada que quieres sexualmente en la cama con él. No lo sé. ¿Vale? Te estás mintiendo de varias formas. ¿Vale? A lo mejor te estás mintiendo en otro ámbito de tu vida. A lo mejor no te estás valorando. Cuando tienes celos, te estás traicionando a ti misma. Estás traicionando a tu divinidad. ¿Por qué? Porque te estás desvalorizando. No estás teniendo en cuenta tu valor si tienes celos. ¿Vale? Esto es un poco. Hostia, la herida de tradición es energía yang. Suele ser energía yang extrema, ¿vale? Polarizada extrema, ¿vale? La yang es buena, igual que la yin, ¿no? Pero en los extremos es como... Cuando hablo de energía... Energía yang extrema, que es energía masculina extremadamente agresiva. ¿Vale? Es como muy... ¡Aaah! No, date cuenta, ¿no? Es como cómo muestro mis dientes. ¿No? Como un animal. ¿Vale? Bien. Bueno. Pues esto por ahí. Entonces, bueno, creo que tienes dos reflexiones súper importantes. Y dos recursos súper valiosos, ¿no? Para esos momentos donde tienes desconfianza de los hombres. Para empezar a practicar. Para empezar a practicar y aplicar coherencia en tu vida. En ese momento donde me siento desconfiada de los hombres, donde tengo miedo, donde los miro, donde los observo, donde los controlo, donde pienso la conversación que voy a tener con ellos, donde sé exactamente qué palabras voy a decirle, ahí tengo que soltar. ¿Y cómo suelto? Haciéndome ese par de preguntas. ¿En qué me estoy mintiendo? ¿En esta relación? Quizás también hay otra pregunta interesante. ¿En qué momento excediste tu confianza con él? ¿En qué momento te ocupaste de lo tuyo y de lo suyo? ¿Vale? Hazte esa pregunta. ¿En este conflicto, en qué momento me he ocupado yo también de lo suyo? ¿En qué me he apropiado yo de alguna de sus responsabilidades? También es interesante esta pregunta para que puedas buscar el equilibrio que te ayude a... ¿Vale? Y bueno, pues la herida de traición se sana y empiezas a confiar en los hombres también cuando te empiezas a fijar en otro tipo de hombres. En esos que te gustan, pero no sabes si existen o no existen. Cuando empiezas a confiar de que existen, es que estás dando valor a esa idea y es que estás segura de ti misma, de que lo vas a encontrar. La herida de traición se sana también cuando eres capaz de alejar sin miedo. De cortar sin miedo, por lo sano. Cuando algo no funciona, fuera. Cuando algo no funciona... A otra cosa, mariposa. Tiene mucha energía yang, mucha energía masculina, pero no la utiliza para resolver. Utilizas la energía yang para taladrarse a ella y taladrar al otro. Pero no para buscar una solución. Claro. Hay que utilizar... Es muy buena esa energía. Tienes un poder muy bueno con esta herida. No todo es negativo. ¿Vale? Entonces, puedes utilizarlo. Para otra cosa. Para confiar, por ejemplo. Te propongo, como ejercicio, para empezar a confiar a los hombres, que mañana salgas a la calle y, si puedes, te encuentres con la mirada de un hombre que te parezca bueno, si quieres. Clasifícalo ahí. Y le sostengas la mirada y le hagas un gesto de reconocimiento de... Te veo. Que practiques esa pequeña confianza de dos, tres segundos de mirada y... Te veo. No estás provocando nada, hombre. A lo mejor te gusta. No lo sé. Háselo al que te gusta. Es que también la herida de traición se siente traicionada y no confía porque no suele elegir. Coño, elige tú. Siempre es la elegida. Entonces, sal ahí, pon variedad y elige. Decide. Esa claridad, ese enfoque que tienes y esa energía que tienes para taladrar desde la herida. Llévatelo a tener enfoque. ¿Qué es lo que quiero? Esto, esto y esto. Defino. Pum. Materializo. Claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero puedes trabajar con esa energía para materializar también cosas en tu vida. Cosas distintas. ¿No? Porque, claro, desde la posesión no llega lo que quieres. No, no llega. Se aleja más y se dificulta desde la posesión, ¿no? Entonces eso. ¿Cómo devolver la confianza a los hombres? Entonces, pues, confiando en ti, sabiendo cuál es tu valor. Porque si tú sabes tu valor, eres capaz de estar delante de cualquier hombre y de decirle que si encuentra a otra mejor, que aproveche la oportunidad y se vaya con ella. Tú lo que quieres es que sea feliz. Si eres capaz de decirle eso de verdad y de corazón a un hombre, chapo, tendrás sanada la vida de traición al máximo. No lo sé. Todavía no lo conozco, una persona o una mujer que lo haya hecho, ¿no? Pero en esa vía, en esa vía para que haya menos miedo. Miedo va a haber. Coño. Somos humanos. La pertenencia, el vínculo que hemos cerrado, el apego emocional. O sea, va a haber miedos. Pero utilizarás ese enfoque para POM. Y luego, después de la ruptura, ese enfoque de la vida de traición también se puede utilizar para POM. Centrarme para POM. Entonces, todo ese descontrol, ese control que haces afuera también, ¿no? Pues puedes llevarlo para estructurarte y decir, ah, bueno, pues lo mío. Mi día es esto. Mi día es esto. Voy a cumplir con lo mío. Hoy tengo que ir al gimnasio, cumplir con lo mío, mis compromisos, mi crecimiento personal, mis lecturas. Y luego ya, pues comparto con el hombre, ¿no? Pero primero yo. Primero yo. Y luego desde ahí ya puedo dar al hombre, pero le doy al hombre, pero no le protejo, ni le doy en exceso. Miro mucho hasta donde le doy. ¿Por qué? Porque no quiero volver a exceder esa línea del 50% de responsabilidad. Porque si excedo esa línea del 50% de responsabilidad, entro dentro de la herida de traición. Y aparecerán celos. Y aparecerá el control al máximo. Y aparecerá, bueno, porque he excedido mi límite de responsabilidad. Es que no puedes poseer a alguien que no quiere estar ahí. Y mira que lo he intentado. Claro, por eso. Y eso sale como el rosario de la aurora. Si es mejor que se vaya. Y ya está. Y aquí paz y después gloria. Si es que no... Ya, lo que pasa es que estás en la herida y la herida... No, la herida te ciega por completo. Yo le amo. Yo le amo mucho. ¿Qué le vas a amar? Mira cómo lo estás diciendo. Si es que yo... No le quieres tanto. Estás en la herida. ¿Cómo confiar cuando lo que sabes, lo sabes por terceros y él te jura que no mirándote a la cara? Ah, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo confiar cuando lo que sabes, lo sabes por terceros? No, pero es que la pregunta está en que tú ya le perdiste la confianza antes de que llegasen a esos terceros. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. ¿Me entiendes? Es irrelevante porque ya sucedió antes de que pasase esto, ¿no? Ya se cruzó la línea, ¿no? Ya se desniveló. Los 50% de responsabilidades se desnivelaron, ¿no? Tú asumiste un poco más y él asumió un poco menos, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo, ¿vale? Repito, no es culpable de que él haya realizado esto de esta manera, ¿no? Evidentemente, para nada, ¿no? Eso tiene que ver con él, el que él sea un inmaduro y no quiera hacerlo de otra manera. Pero, y tampoco, no sabemos, no sabemos si es culpable, o sea, tampoco te puedo comprar que él sea culpable, ¿vale? Entonces, claro, la herida de traición lo que tiene que hacer es buscar soluciones, ¿vale? Entonces, desde tu confianza en ti misma busca una solución. Y hasta ahí puedo leerte. No puedo decir qué tienes que hacer, ¿vale? Pero desde tu confianza en ti misma y sabiendo en qué te estás mintiendo, toma una decisión. Pero no te quedes esperando a que él te confirme si te ha mentido o no. No. Confía en ti. Te toca confiar en ti. Si realmente estás segura de que eso es verdad, confía en ti. Ya está. Pero ten en cuenta en qué me he traicionado yo a mí mismo con este hombre, en qué momento me he traicionado, en qué momento he excedido mis límites y me he encargado de más cosas de él, ¿vale? Porque, claro, ese comportamiento atrae a hombres infantiles un poco, a lo mejor que mienten. Y cuidado, no te estoy diciendo que él sea mentiroso, ¿eh? Porque yo ni siquiera soy juez. Y eso que tiendo a serlo, ¿no? Pero levanto una mano por él y le pongo como en interrogante, ¿no? Como, no, no es culpable por ahora, ¿vale? Entonces no puedes quedarte esperando a que él te diga si es verdad o no es verdad. Revisa la relación, porque, por eso digo, esto sucedió antes, esa pérdida de desconfianza fue antes. Revisa. Revisa porque, claro, se te da bien el control. Entonces revisa y toma una decisión. No lo dejes más, porque esto es mucho autocastigo, ¿vale? Actúa. Sal del bucle. Como te he comentado, la herida de detección se queda aquí. Tienes que actuar. Tienes que buscar una solución. ¡Pum! Que acabe con esto. A veces la solución es aceptar. Que tengo una rabieta y pido perdón. Tengo una rabieta desde mi herida de detección, ¿no? Me he comportado de forma egoísta y manipuladora. Te pido disculpas, amor mío. ¿Vale? Entonces esa sería una posible salida, ¿no? Y si realmente estás convencida, puedes largarte. Y también puedes buscar algún término medio, ¿no? O sea, es que... Pero busca una solución. No te enfoques en el problema. La herida de detección se enfoca en el problema, en la desconfianza, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para confiar más en el hombre? En esta situación. Con esto lo que decís, que me tenga que quedar, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer para confiar más en la figura paterna? Mira, me ha salido así porque sí. Ya me ha llegado al final. La idea de detección tiene que ver con tu padre. Ahí está el origen de tu traición. Ahí está el origen de este bloqueo, de esa energía ahí, de esas rabietas que no tengo a papá. No tengo la protección de papá y me da miedo. Y por eso monto estos cidios. Y estas rabietas. Y estas pataletas. Por eso me vuelvo tan desconfiada y me vuelvo así tan... Tan intrusa a veces. Tan bien y tan controladora y tal. Eso es la idea de detección. ¿Vale? Bueno, con mucho respeto para ti. Porque a veces incluso es bonita, ¿no? Te ríes un poco, ¿no? Si aprendes a mirarla con amor. ¿Vale? Como otra vez tengo la rabieta, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues hasta aquí. Entonces, hemos llegado al padre y con el padre es el cierre. Porque si no trabajas el origen, pues ahí está. Y como te he comentado antes, es posible que ya hayas trabajado las heridas emocionales, pero hay que trabajar el padre y con la madre. La traición como se ve reflejada en lo materno, ¿no? A través del padre. Porque es como un efecto bilateral, ¿no? De las heridas en la pareja. Entonces, bueno, si quieres sanar tu herida de traición, si quieres trabajar más, pues este camino de volver a confiar en los hombres, el próximo día 10 de febrero, pues arranca una nueva edición de mi proceso grupal para experimentar el amor fuera de las heridas emocionales. Entonces, bueno, por ahora van a ser mujeres y yo, más adelante lo voy a abrir a hombres. Y lo que vamos a hacer es, pues, trabajar esta herida de traición y las otras. El rechazo, el abandono, la humillación y la injusticia. ¿Por qué? Porque no vienen solas. La vida de traición, tu vida de traición no viene sola, viene con alguna más, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada una de vosotras dentro del proceso va a trabajar la que más, pues las que tenga, ¿vale? Va a trabajar todas de manera global. Entonces, bueno, 20, son 6 semanas, nos reunimos todos los jueves durante 2 horas. Entonces, vente y le pegas un repaso a tus heridas y, bueno, y tengo clientas que repiten el proceso a los 6 o 7 meses o al año, ¿vale? Otra vez para darle otro repaso a tus heridas, ¿no? Es como sigues puliendo, evitando capas de dolor, ¿no? Y de sufrimiento egoico, ¿no? Que te impiden ser tú misma en el terreno sentimental, que te impiden también abrir la confianza a los nuevos hombres que entren en tu vida. Claro, estamos aquí con ese objetivo, queremos confiar en los hombres, ¿vale? Entonces, bueno, pues aprovecha esa oportunidad. Tienes toda la información de este proceso grupal en el link que encontrarás en el perfil, en mi perfil de aquí de Instagram, ¿vale? O en los comentarios que encontrarás si estás en YouTube y lo estás viendo, bueno, pues más tarde. Muchísimas gracias. ¿Cómo confiar cuando lo que sabes, lo sabes por... Ah, bueno, pero esto ya lo... Ah, vale, que hay más ahí. Muchas gracias, mi bello Chile. Gracias, tal, tal, tal. El día de abandono y traición, grandes aliadas. El día de abandono y traición, sí. Sí, larga vida al galo, ¿correcto? Bueno, sí, porque, guay, si se junta la manipulación del victimismo de la herida de abandono con la manipulación de la niña o el niño despota de la herida de traición, eso ya es una locura. Bueno, pues nada, que las heridas no desaparecen, las heridas se van a quedar siempre contigo, lo único que puedes hacer es aprender a amarlas. Y esto es lo que yo te enseño, a que las ames, a que las reconozcas, a que las identifiques, a que las gestiones de otra manera, a que tomes decisiones con poder y a que salgas de ellas fácilmente para abrirte a cosas nuevas y romper patrones. A eso es lo que te ayudo en mis procesos, ¿vale? Un placer trabajar para ti y comunicar para ti. Que tengas muy buena noche, mujer poderosa, y un estupendo fin de semana. Adiós.